Converse presenta al gran protagonista de esta jornada Y el gran protagonista de esta jornada es Sergio Santos Hernández De quien hablamos todo el primer bloque Pasamos un montón de saludos de tipos muy grosos Que tienen que ver con su equipo, que el capitán te diga eso Que tu base te diga lo que te dijo y que te escriba lo que te escribe Una vez que terminaste, que tus colegas opinen Todo eso que opinan de vos, Sergio ¿Cómo te tiene ahora que ya no sos más el técnico de la selección argentina? ¿Cómo andas, Sergio? Gracias ¿Cómo están? Buen día, un abrazo a ustedes una vez más Y un poco nervioso Pero nervioso porque, qué sé yo Cuando yo no sé cómo actuar Ante tantas demostraciones de afecto y de gratitud Y eso me desborda esto, ¿viste? Pero feliz Por el reconocimiento Por las palabras Por todos esos pequeños homenajes Pequeños grandes homenajes Yo soy, digamos, así es justo lo hablaba con uno de mis hijos Lo que pasa es que a mí no me pega tanto Porque yo cuando no estuve en la selección Me sentía parte de la selección de alguna manera No, porque bueno, qué sé yo Yo hoy hacía un poco de repaso mental Y me acordaba de, no sé, del primer jugador que yo tuve en mis manos Y después fue selección argentina Fue Martín y Pucha en Villamitre Imagínate cuando estamos hablando, ¿no? Claro 40 años atrás Y ya para mí era como haber llegado yo a la selección Y después Leonardo Montivero en Bahiense del Norte Y Alejandro Monté Que me acuerdo los días que ellos venían Me decían, me llegó la citación para una preselección Que eran preselecciones de 50 chicos en esa época Y después un montón de cosas Qué sé yo Cuando me tomé un micro en Bahía Blanca para ir a Buenos Aires Solo a ver la selección sin que nadie me invitara Y hice guardia en el Club Ciudad de Buenos Aires Y me colé, digamos, a la práctica Me hizo entrar Juan Espil Y vi la práctica todo escondido ahí No sé, porque me daba vergüenza Y creo que salí de ahí Me fui a retirar otra vez Me tomé un micro en Bahía Blanca Entonces siempre sentí un poco Esa cercanía con la selección Y después cuando yo dirigía ya a profesionales Yo sentía que todos teníamos Que estar involucrados Que todos formábamos parte, ¿viste? Dependía mucho de los que no dirigíamos la selección Que la selección tenga buenos jugadores, buena salud Después cuando estuve También pensaba lo mismo Yo lo declaré siempre La selección no es nuestra No es mía, ni de los jugadores de turno Ni del presidente de la CAB de turno La selección es de todos Es el último eslabón del Vázquez Argentino Entonces yo siento que dejé un rol Dejo de tener un rol Pero no dejo la selección porque nadie la deja Porque el entrenador de mini básquet De Ushuaia y el de la Quiaca Por poner los dos puntos más extremos De alguna manera son parte de la selección Entonces Lo tomé como algo natural Pero claro, voy, me saco la foto Hago el oso Entonces vuelvo a mi casa Y al rato explota todo Ahí es como que tomo conciencia De que yo lo veo de una manera Y a veces otras personas lo ven de otra Sergio, entiendo un poco lo que decías del nerviosismo Por no saber cómo reaccionar Ante estas demostraciones de cariño Pero también imagino que lo que tenés que sentir Es una gran tranquilidad Porque esto no hace más que reflejar Lo que fue tu paso por la selección Lo que vos dejás A través de tu trabajo en estos años Sí, tranquilidad es una buena palabra Es la palabra justa Porque es lo que más sentís Es tanta la presión Que uno tiene Pero no yo porque soy el entrenador de la selección Vos en conducir O en llevar adelante un rol determinado Cada uno de los trabajos que tenés Y Fabián lo mismo Y los camarógrafos Y todos O sea, cuando estamos trabajando en algo Cuando tenemos una misión Tenemos tan Los que somos empáticos en principio Que yo me considero una persona muy empática Sentimos como mucha responsabilidad Por colaborar con el entorno Y hacer que las cosas vayan de la mejor manera posible Y cuando dejas de hacer ese trabajo Si tenés este tipo de reconocimiento Justamente lo que te da es eso Tranquilidad Es decir, bueno Menos mal Porque siempre estás con esa cosa De no dar el máximo De no estar a la altura De no dar la talla Sobre todo porque Buscas el bienestar y el beneficio para los demás Que yo considero Si hay algo Yo aprendí alguna vez Que es feo autoproclamarse líder Pero si hablamos de liderar algo Me parece que la Que la El deseo de dar Sin esperar ninguna recompensa El placer De Sí, de dar más que de recibir Es clave Y a mí me pasó eso toda mi vida Me pasa Entonces cuando hay una tarea cumplida Y reconocida Me da eso Me da justamente tranquilidad Y obviamente no podría agradecerlo Individualmente O sea A ver Ni Me dan ganas de hacer un abrazo grupal Y Y de alguna manera Poder estar con todas esas personas Que me dedican palabras tan lindas ¿Y dudaste en algún momento De aquella charla inicial Que habíamos tenido Después de Tokio Que vos nos declaraste acá nosotros En el programa Que sentías como que tu ciclo Estaba agotado en la selección En algún momento Entre ese tiempo Y la decisión final O la declaración final O la oficialización final ¿Dudaste y dijiste Estoy para un ciclo más? ¿O no? ¿Ya era el final? No, no Dudar no dudé nunca De hecho Pero para no dudar Para no Para asegurarme de no dudar Hoy voy a confesar Usé tu programa Para un antes y un después O sea Una vez que decís algo Ya no puedes volver atrás Entonces Se lo dije a Fabián Borro Le dije Mirá Disculpá por haberlo dicho antes En En la En algún programa En el programa de Fabián Pero lo hice como para Obligarme a mí mismo A no dar Un paso atrás Porque estoy convencido De que terminó Mi etapa en la selección Lo que pasa es que No se termina mi etapa Por desgaste Ni porque Ni porque yo no sienta fuerza Ni porque yo no crea Que pueda llegar a estar a la altura No Yo Es más Yo considero que yo estoy En un buen momento De mi carrera Podría decir incluso Que estoy en el mejor momento De mi carrera No es para que lo Evalúen los demás Es lo que yo pienso Lo que yo siento Entonces Siento que estoy Bien Como para seguir Varios años En esta profesión Y Pero Si también intuyo Que Que es un buen momento Yo pasé por dos generaciones Ya ¿No? La generación anterior De La La famosa generación dorada La renovación Que vino con esta Que daba el viceescola Como eslabón Se acaba de Acaba de Terminar También su ciclo En la selección Campazo La provita La llaman a meter París 2024 Digo ¿No? Por poner dos nombres De De Lía Y alguno más Van a Van a finalizar ahí también Y Y no está Y Y no está mal Me parece oportuno Y bueno Que empiece un nuevo proceso Que ojalá sea un proceso Que además sea Que ojalá sea un proceso Avalado por un proyecto Que no solo Nos desesperemos Por la ventana O por clasificar al mundial Que obviamente Esto es de resultados Pero digo Que podamos poner Una mirada bien Bien lejana Aunque Aunque sea muy difícil Clasificar a los Juegos Olímpicos O Para todos los equipos Lo es Porque solamente dos equipos Pero si poner un proceso Olímpico Por delante Por lo menos Tener Como Como Zanahoria Aquel París 2024 Para que Y te diría Más también Ojalá que el nuevo Entrenador venga Y se quede dos ciclos Olímpicos Y que pueda tener Esa mirada Ese master plan Para ver ¿Qué hacemos De acá A no sé Cuál es después El Juego Olímpico O que le sigue a París Pero A ese Juego Olímpico Porque si Porque lo peor Que podríamos hacer Y Y lo que yo traté No caer nunca Es vivir en las urgencias Vivir en las urgencias Más allá De que estamos En una sociedad No solo en la Argentina Sino ya mundial Resultadista 100% Pero Los que estamos A cargo De llevar adelante Procesos No podemos Contaminarnos Y si bien Nos gusta ganar Tenemos que tener Algo que sea Más grande Que eso Siempre hay Algo más grande Que ganar Aunque parezca De afuera Parezca que no Que lo más importante Es ganar No, no es lo más importante Hay algo que es Más grosso Más fuerte Y hay que ir atrás De eso Y nosotros tenemos Entrenadores Absolutamente Preparados Para eso Y que ya merecen Merecen esa oportunidad Me parece que Quedarse 20 años En un cargo Me suena A cosas que no queremos Que pasen en el país A veces en la política Entonces Tampoco quiero que pase En mi caso En la selección Porque si yo me quedaba Por lo menos Quería un ciclo olímpico más Claro Y yo creo que Que es hora De que otro Entrenador Pueda Aprovechar su momento Y va a tener Todo mi apoyo Obviamente Mi apoyo Y tiene que tener El de todos Los entrenadores Del Del país Y periodistas Y jugadores Y todos Todos tenemos Que encolumnarnos Más atrás Para ayudar Al futuro Cuerpo técnico A desarrollar El mejor trabajo Posible Ahora Lo que dice Bebe Ahí le preguntaba Pero digo Tiene lógica Porque habla De no ir Por la urgencia Obvio Ir por un periodo Más largo Y esto Si continuaba Hernández Era Para un periodo Olímpico Totalmente Está claro Ahora ¿Qué hago? Le pregunto Sí, preguntale ¿Animo? Sí, pero anímate Un poco de miedo No, no se puede Vivir con miedo Tenés razón Tenés preferencias Para quien te reemplace Al frente Del cuerpo técnico De la selección No, no La verdad No me proclamaría Nunca por nadie En particular No es mi tarea Sería bastante Además Demasiado fuerte No, no Más allá De que Por suerte No tengo Muy claro Y lo que sí Yo no dejaría Porque el entrenador La cabeza Es importante Pero Pero la estructura Es más importante El entrenador principal Al final Es un rol ¿No? Es como el base O como el pívoto Es como el tirador Es como el dirigente Es como el asistente Digamos Somos todos Importantes Dentro del rol Que cumplimos Yo no 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 pondría una bomba No es que se va Hernández Y desaparece No sé Santander Picato No sé Igor Mangatti Manuel Álvarez Toda esta gente Que le da Que tiene un know-how Del basketball Internacional Y del trabajo De selección Terrible Terrible Que yo sin ellos No hubiese sido nada Sinceramente Como no lo hubiese sido En otras épocas Sin Gonzalo García Sin Guillermo Narvarte Sin Julio Lama Sin Nicolás Casaland La verdad que fueron Son tipos Que me gustaría Que de alguna manera Sigan continuos Me gustaría Digo yo Sí Yo desearía Que sigan Que continúen En cualquiera De los cargos Y uno de ellos Que estamos nombrando Que fueron mis asistentes Sobre todo Picato y Santander Obviamente los demás Entradores todavía son jóvenes Y están haciendo una carrera Como un poco más Prematuro O sea sería un poco Prematuro Que llegaran al cargo De rol De entrenador principal Pero si uno de ellos Sube a ser el entrenador principal Bienvenido Se lo apoyaremos Si es un externo Lo mismo Si es Néstor García Si es Julio Lama Si es Casalanga No sé Tantos Sebastián González Gonzalo García Tantos Buenísimos entrenadores Que tenemos También nos tenemos Que encolumnar Y me parece bien Pero no Perdería Todo ese bagaje De tremendo Conocimiento Que tenemos En el resto Del cuerpo técnico Que me vaya yo No significa Que se te hace Ahora sí Después otro Dice sí Pero yo me quiero ir igual Bueno está bien Estás obligado A quedarse Pero yo no los dejaría ir Por ejemplo ¿No? Pero candidato Jugarme por un candidato No ¿No? Y No lo haría Si lo tuviera Y no lo tengo El candidato único Exclusivo Así que Apoyo al que venga Por supuesto No y está muy bien La respuesta Una opinión de Sergio Es siempre Tiene un peso ¿No? Totalmente Y entonces Decir Fulano de tal O Sultano Es Es ya Inclinar un poco la balanza Y está muy bien Lo que Desde mi punto de vista Y creo que vos compartís también Lo que Lo que acabas de decir ¿Cómo es la vida Del ex entrenador De la selección argentina? Claro Mirá 24 horas lleva ¿No? 24 horas desempleado Este Así Ahí te Ahí te voy a mostrar Mirá Ahí está Mirá Que no tengo mate De ahí De uno contra uno No regalan más mate No estamos regalando Pero está en nosotros Volver a regalar Hace estado mucho tiempo Con un mate nuestro Así que Vas a vos Es más Creo que media argentina Tiene mate de ustedes Porque si yo fui regalando Tenía 50 mil mate En un momento Eh ¿Cómo es la vida? Y qué sé yo Todavía Soy Acabo de convertirme En un ex entrenador No sé En un entrenador Sin trabajo Pero Nada Estoy aprovechando ahora Disfrutando un poco De Viste Quiero hacer un montón De cosas Que Que si yo después Me meto en un equipo De liga O O lo que sea Eh No las podés hacer Porque Cualquier competencia Internacional O O te obliga A irte del país O si Es en tu país No paras un segundo Ustedes lo saben bien Claro Lo tenés Viste Que a veces decís Che ¿Qué vas a hacer El fin de semana largo? Es que Nada Jugar Partido Viajar ¿No? Así fueron Casi treinta años De mi De mi carrera Así que Nada Aproveché Planificando Algunos paseos Y eso Pero Antes de que se venga El trabajo No tengo ningún trabajo En vista No tengo Oferta De ningún tipo Ni 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 idea De lo que va a pasar Pero si lo que me encargué De aclarar Últimamente Porque entre mi Vuelta de España Y mi salida De la selección Algunos Me están preparando La jubilación Entonces No No estoy jubilado Sigo siendo un entrenador En actividad Lo que no quita Que a lo mejor En dos meses Haga otra cosa Seguro Pero sigo siendo un entrenador En actividad Y Estoy expectante A que aparezca Una buena oportunidad Y que no me importaría Si fuera del país Si dentro del país Si es En Sudamérica O en Europa O en Asia O en África Yo Siempre me llevo Por la intuición Y cuando tengo Una oportunidad Si me Si me parece Bien No dudo No he tenido Muchas experiencias Verdad Fuera del país Por eso me gustaría Seguir apostando Porque Me parece Que además Del dinero Además De lo deportivo Te da un Bagaje cultural Tremendo Y me interesa Me gusta Me parece Un Buenos posgrados Cada vez que vas A otro lugar Pero Pero bueno Nada Por ahora Descansando Y Y disfrutando Un poco de la vida Sergio Muchas gracias Muchas gracias Por este contacto Por los que van a venir Por los que ya tuvimos Con vos Y muchas gracias Por todo lo que le entregaste A la selección argentina En cada uno De tus actos Y yo rescato Mucho esto De la responsabilidad Y En el durante Y la tranquilidad En la decisión final Por todo eso Que hiciste Previo A tu salida Así que En nombre de todo el equipo De uno contra uno Muchísimas gracias Por todos estos años Por todos estos torneos Al frente De la selección argentina Ya quedará Mucha carrera Y mucha tela Para cortar De aquí en más Bueno Muchas gracias Aprovecho rápidamente Porque sé que Queda poco tiempo Para de alguna manera Usar el programa Ustedes Una vez más Dale Para agradecerle A todas las personas A todos Desde mis jugadores Hasta Hasta los hinchas Que me escriben Y no te da El tiempo Y no te da Las posibilidades De contestar Y me siento Bastante culpable Por eso Pero Aprovecho Para agradecerle Profundamente Para decirle Que Siempre fueron Todos Y cada uno De ellos Los que me alimentaron A hacer las cosas Mejor Cada minuto Cada Segundo de mi vida Y sigue siendo así Siento siempre Una enorme responsabilidad Cada vez que Dirijo un equipo Por aquellos Que Que lo componen Por aquellos Que los disfrutan Que lo apoyan Por quienes Hacen un tremendo esfuerzo Para que esto funcione Y desde mi rol Que diría el gran Gabriel Picato Nuestro Nuestro rol Nuestra tarea es O nuestra especificidad Es la estrategia Y la táctica Y a veces parece Como que es mucho más Pero desde el rol Mío Que es de Estratégico Y táctico Trato de hacer Y traté de hacer Siempre las cosas Lo mejor posible Para que todo el mundo Pudiera Al menos Sentirse orgulloso De su equipo Así que Abrazo enorme A todos Y a ustedes Especialmente Por estar siempre Tan cerca Ahí está Gracias Sergio Hoy no te tenemos acá Para agradecerte En persona La visita Como has hecho Tantas otras veces Pero la gente de Frickman Los más ricos helados En la esquina de Directorio Riquelos Ya están Sacando el delivery Para tu casa Así que tranquilo Que les tengo Está en camino Dale, dale, dale Bienvenido sea Porque me lo comí El otro En el viaje anterior Cuando fui al último programa Me lo comí desde No llegó a casa Rama hasta Núñez Me lo fui comiendo Eso no se hace Porque iba manejando Pero bueno Era demasiado tentador Gracias Lo mejor para lo que viene Amigo Gracias por estos minutos Saludos a los Conatos Ahí está Igual Saludos a los Conatos Conatos y Manoli Este Ay Manoli Y Lautaro Y Lauti Ahí está Salía el segundo Segundo mes Un abrazo enorme Chau chau Bueno Pasó Sergio Hernández Linda nota Como siempre Deja cosas Dice cosas Le agradecemos Que elija siempre Este programa Para poder presear Si me dan